Y ya estoy con nuestro invitado musical de la noche de hoy de la República Dominicana para el Mundo, Manny Cruz. ¡Manny, bienvenido! Un besito, gracias, gracias. Ahí donde ustedes lo ven, Manny Cruz es el coautor con Daniel Santa Cruz del tema Deja Vu, de Prince Royce y Shakira. Así es, así es. No, más gente, muy contento de estar aquí, ansioso de esta promoción que estoy ahora realizando directamente de la República Dominicana. Bueno, y contento también con eso, que ha sido una de mis mayores noticias de este año, de que estos dos astros de la música latina hayan grabado un tema de mi autoría. Y que se haya convertido en un hit también. Exactamente, sí, es la primera bachata de Shakira y de verdad que estoy muy contento por eso. Y hoy nos traes un tema que se llama Dime Pa' Qué. Sí, 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 Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. ¿Dime Pa' Qué? ¿Para qué me lo traje? Sí, gracias a Dios, este tema es mi segundo sencillo allá en la República Dominicana y de verdad que le está yendo bastante bien y ahora, bueno, estoy brincando el charco para traerlo para ver si a la gente de aquí también le gusta. Bienvenido, a la gente de acá le encanta y a los cubanos nos encanta la bachata. Así que, Dime Pa' Qué, Manny Cruz. Si ya no quieres verme, dime por qué me provocas. ¿Por qué me provocas? Me mandas mensajes y fotos con poquita ropa. Tú sabes que muero de ganas por poder tenerte. Entonces, ¿pa' qué me torturas si no puedo verte? Dime Pa' Qué. Me desespera pa' que me seduce. Dime Pa' Qué. Me pones lo que conmigo te luce. Dime Pa' Qué. Me enciende y luego me apaga las luces. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Solo te pido que no juegues con mi corazón. No ver que muero poco a poco con este dolor. Daría todo lo que fuera por tocar tu piel. Me sentas a boca hasta la amanecer. Es que tú sabes que yo no me puedo contener. Tú eres la única que a mí me hace enloquecer. Y es por eso cuando yo te veo aparecer. Quiero irme contigo y desaparecer. Dime Pa' Qué. Me desespera pa' que me seduce. Dime Pa' Qué. Me pones lo que conmigo te luce. Dime Pa' Qué. Me enciende y luego me apaga las luces. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Quiero revivir el pasado. Ahora luego déjame abandonado. Porque sabes que vivo enamorado. De tu beso y te quiero a mi lado. Dime Pa' Qué. Me quieres ser. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Me pido a que no juegue con mi corazón. A ver que muero poco a poco con este dolor. Te haría todo lo que fuera por tocar tu piel. Besa esa boca hasta el amanecer. Es que tú sabes que yo no me puedo contener. Tú eres la única que a mí me hace enloquecer. Y es por eso cuando yo te veo aparecer. Quiero irme contigo y desaparecer. Dime Pa' Qué. Me desespera pa' que me seduce. Dime Pa' Qué. Me pones lo que conmigo te luce. Dime Pa' Qué. Me enciendo y luego me apaga las luces. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Me quieres seducir. Luego me dejas. Dime Pa' Qué. A su huevo estoy adicto a ti. Dime Pa' Qué. Me quieres seducir. Luego me dejas. Dime Pa' Qué. A su huevo estoy adicto a ti. Vámonos. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. Dime Pa' Qué. González. Gracias.